Primero, ¿cuál es su fuente de datos? ¿De dónde obtienen la información que después analizan y visualizan o que comparten? Bueno, nosotros en DataCivica trabajamos sobre todo con fuentes de datos públicas. Sí, como que DataCivica nace en un contexto en el que como que estaba muy de moda todo esto del Open Government y como la transparencia y los datos y así. Y era muy claro para nosotros, o bueno, para esas personas en ese tiempo, porque yo aún no llegaba, que había mucha falta de expertise en conocer cómo usar esos datos, ¿no? O sea, como aunque tengas todas las bases de datos libres y la gente no las sabe utilizar, pues buena suerte, ¿no? Es como que justamente por eso mucho de la chamba que hacemos en DataCivica también es capacitación, ¿no? Y es como justo acercar a la gente a los datos y que cualquiera pueda utilizarlos y analizarlos y sacar historias de ahí, ¿no? Entonces, como que sí, nuestra base, o sea, lo que más nosotros usamos son bases de datos públicas. Para temas de violencia contra mujeres usamos mucho homicidios de Sinaís, sobre todo porque homicidios es la base de datos más completa que tenemos. Homicidios del Inegi es la base de datos más completa que tenemos en temas de homicidios en México, porque tiene cosas como dónde se perpetuó el homicidio, la causa de muerte, bueno, sí, esas dos cosas. También tiene una variable como de si hubo violencia familiar, ¿no? Entonces, eso es muy bueno porque nos permite saber mucho, pues, si un asesinato de mujer pudo ser feminicidio, ¿no? El tema es que casi no está registrado, ¿no? O sea, está registrado como en el 5% de los casos, que es nada. Pero está eso y también hay, por ejemplo, si hay algún parentesco con el agresor. Entonces, eso también nos permite saber si hay feminicidio. Entonces, esa es una de nuestras bases como de cajón que siempre utilizamos y que además tiene mucha formación muy valiosa que ustedes pueden utilizar con esos problemas, ¿no? De subregistro en temas como de parentesco y de violencia familiar. Pero sí, esa es como nuestra base más importante. Justo también lo que le vemos muy grande a Sinaí, del que hemos intentado hablar mucho, es de que no viene... O sea, la base de Sinaí de Inegi es una cosa muy... No es una base jurídica, es una base de actos de defunción, ¿no? Entonces, no sabemos si esos homicidios se catalogaron como feminicidios. Pero, por ejemplo, no podemos saber si una mujer que fue asesinada con una... Que fue asesinada con una bala, también sufrió violencia sexual, ¿no? Que en ese caso sí es feminicidio, ¿no? Si te matan con... O sea, si a mí me matan en un asalto, pero también me violan, entonces eso es un feminicidio, ¿no? Pero, pues no tenemos información de saber eso, porque en la base yo solo aparezco como mujer que es asesinada con bala y ya, ¿no? Entonces, eso es un gran problema y... Pero, bueno, esa es una de nuestras bases así básicas y ese es el mayor problema que le vemos, ¿no? También utilizamos, pues, las bases del secretariado, que todas ustedes seguro conocen, que sí vienen como carpetas de investigación por delito. Y usamos las bases públicas de Inegi, que son como en Dire, que es la encuesta sobre la dinámica de hogares y que nos permite ver como... Qué violencia sufren las mujeres en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito comunitario, en las escuelas, en el trabajo. Ese nos parece muy problemático, que no se la levantan a hombres, entonces no sabemos tampoco si las mujeres les pegan más en la escuela que a los hombres, ¿no? Que probablemente no, ¿no? Pero no podemos comparar y entonces eso también es un poco problemático, o sea, sí nos parece. Ok, no es tanto, ya no tengo tanto más que decir. Y, pues, esas son nuestras bases principales ahorita, creo, o sea, sobre todo para temas de violencia contra mujeres. Ahorita justamente nosotros, en el proyecto de feminicidios que estamos haciendo en Nuevo León, estamos recolectando entrevistas con personas, o sea, estamos haciendo un poco de investigación cualitativa, aunque somos data cívica, pero porque creemos que es muy importante entender, pues sí, como recabar esas experiencias. Entonces estamos realizando entrevistas incluso con víctimas de violencia, sí, víctimas de violencia de género y con el personal operativo de lugares como refugios, ¿no? Y eso nos permite entender también muchas cosas que no vamos a ver nunca en los datos, ¿no? Sobre cómo va avanzando la violencia, etcétera, ¿no? Y ya, eso es lo principal que nosotros hacemos en las datas cívicas. Bueno, pues, como periodista, obviamente hay dos grandes como grupos de tipos de fuente, digamos, ¿no? O sea, las documentales y las orales. O sea, obviamente para nosotros es muy importante hacer como énfasis siempre en las orales, ¿no? Porque, o sea, son las personas finalmente las que te dan un testimonio. Y sí, los datos son muy importantes porque balancean y también pueden llegar a tener una, este, o sea, de alguna manera blindan, ¿no? El saber que eso está comprobado estadísticamente, ¿no? Pero, o sea, justo en el caso de la violencia contra las mujeres es muy importante, es mucho más importante blindar ese tipo de afirmaciones o de testimonios que pueden llegar a tener las mujeres porque la gente no cree, ¿no? O sea, inmediatamente se desestima el testimonio de una mujer y es importante muchas veces decir, a ver, aquí están las pruebas, ¿no? O sea, no es una historia de una persona aislada, sino que los datos nos están señalando y diciendo todo el tiempo que este es un problema, ¿no? Entonces, para nosotros como periodistas, pues eso es muy importante. Y lo que sí, este, yo he llegado a ver es que, o sea, es, en el caso de cómo se registra desde el Estado la violencia contra las mujeres es como muy sintomático darse cuenta que, pues, obviamente es una política machista y misógina el hecho de que no se registre siempre, o sea, considerando esto, ¿no? Que a las mujeres se les violenta de formas muy distintas que a los hombres y que no haya suficiente información para señalar eso, también es, este, yo creo que refleja precisamente que la unidad de medida, pues, es el hombre, ¿no? La peor de mis experiencias la he vivido con las fiscalías, o sea, la opacidad absoluta, ¿no? Bueno, cualquier fiscalía de los estados es siempre muy complicado obtener información, este, hace unos días una colega, Valeria Durán, justo publicó un reportaje fenomenal que los invito a leer, que justo, o sea, uno que es periodista lo lee y lo ve y dice, ¿qué chambotas echó esta chica? Porque tal cual las fiscalías son el peor de todos, ¿no? Para obtener información. Y, pues, eso significa que justo, o sea, si las fiscalías no están, o sea, teniendo registros adecuados de sus datos, pues, pues, a nosotros, pues, así como población, nos llegan unos datos bien extraños, ¿no? O sea, los que se llegan a publicar y se hacen y se difunden, pues, no son verdaderamente confiables, ¿no? O sea, siempre hay un sesgo, siempre están atrasados, ¿no? Muchas veces no están actualizados, no puedes hacer como esa lectura, ¿no? Por ejemplo, con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pues, los datos no están actualizados, ¿no? La metodología no es homogénea, y entonces eso no ayuda a dimensionar realmente el problema, ¿no? De así, en general, de la población desaparecida en México, mucho menos a decir, o a tratar de entender cómo funciona el fenómeno de la desaparición en diferenciar entre hombres y mujeres, ¿no? O en contraste. Entonces, pues, sí, si no tenemos esos datos, pues, es muy difícil aproximarse o tratar de pensar en políticas públicas que puedan prevenir o atender este problema, ¿no? Otras bases de datos que yo he ocupado o registros son las de la Secretaría de la Salud Federal y también las locales. Estas pueden ayudar mucho porque a partir de la norma 46 se supone que están obligados los servidores de salud a direccionar a las mujeres que llegan con alguna seña de violencia hacia las autoridades judiciales, ¿no? Y esos registros los tiene la Secretaría de Salud. Entonces, si no, si las fiscalías, si las instancias judiciales no tienen como esos datos, previamente la Secretaría de Salud debería estarlo registrando. Igualmente hay un sesgo enorme, ¿no? Pero ahí es importante y quizás es una primera instancia donde llegan las mujeres violentadas que podríamos estar analizando mucho más. Bueno, sí, el tema de las bases de datos que tiene la Secretaría de Salud para nosotros como periodistas han sido claves para poder narrar las violencias que viven las mujeres. Por ejemplo, recientemente publiqué un reportaje sobre los ingresos a urgencias en los hospitales públicos de México. El dato que nos arrojó ese procesamiento de esa base fue que 6 de cada 10 mujeres que ingresan a una sala de urgencias víctimas de violencia sexual, de una agresión sexual, vaya una violación, son menores de edad. Entonces, cuando uno ve esos datos, te ayuda a ver que es un micro-universo, una micro-realidad de la realidad que ocurre fuera de las salas de urgencia. A mí me parece muy importante insistir en que los datos existen, pero no están procesados. Estas bases que les están comentando mis compañeras y que son bases que también yo utilizo, la de mortalidad del INEGI, las de los ingresos y egresos en la Secretaría de Salud, son bases gigantescas. Y en esas bases uno puede encontrar micro-realidades que son importantes narrar, como este ejemplo que les acabo de dar. Otro ejemplo que me parece importante contarles es una serie de reportajes que publicamos a finales del año pasado en MX. Fue un serial de cuatro reportajes que se llama Matar a un hijo y que abordan todos los homicidios que se cometen contra niñas y niños en México a manos de sus familias. Es la primera vez que en este país se narra el tema de maltrato infantil con datos. Es importantísimo porque no hay datos sobre maltrato infantil, no tenemos una medición sobre lo que les está pasando en sus propios hogares a cientos de niñas y niños mexicanos y que esto ha pasado históricamente. Cuando yo empecé esa investigación, por ejemplo, fue porque a partir de solicitudes de información, que es otra de las fuentes que utilizamos como periodistas y que nos ayuda a conseguir muchos datos que después nos toma mucho tiempo procesar y crear bases de datos a partir de ellos, pero que son útiles, me di cuenta que en algunos registros de los servicios médicos forenses, en este caso eran del Estado de México, se registraban muchas muertes de menores de edad que bajo una descripción que se llamaba síndrome de Kempe. No sé si alguna vez ustedes habían escuchado ese término, yo jamás, inmediatamente como que lo googleé y me di cuenta que era una forma de llamar al maltrato infantil. Entonces dije, ¿cómo que están llegando al SEMEFO niños por maltrato infantil? O sea, como que nunca había pensado en que esto era posible, ¿no? Como que siempre pensaba que a partir del maltrato, pues sí vives con secuelas psicológicas o tal, pero nunca en la muerte como tal. Entonces, esto era algo que nunca se había abordado y que era importante, y era importante también encontrar una metodología que permitiera tener datos sobre esta realidad. Porque si vemos, por ejemplo, los registros de estos casos siempre terminan en una nota roja o en como información que es muy, pues de un caso con morbo, con amarillismo, y que no aporta nada para exigirle a una autoridad que es necesario tener una política pública respecto a un tema. Se me fue el aire, pero... Este, bueno. Y en este caso, lo que hicimos fue primero conocer qué era el maltrato infantil, cómo iniciaba, cómo avanzaba y cuál era su consecuencia final, que en este caso era la muerte. Entonces, hablamos con especialistas para detectar en dónde ocurría, quién lo hacía, cuáles eran las características que tenía, y a partir de eso creamos una metodología de filtración de los datos públicos. En este caso, utilizamos las bases de mortalidad del INEGI y pudimos escoger algunas variables que les contaré en un ratito más. Bueno, yo hago mis propias bases de datos, las hago de la prensa, pero actualizo la información porque a lo largo de estos tiempos he hecho relaciones con otros periodistas de Notas Rojas y me mandan la foto. Me dice, esta es la chica que encontraron hoy, y eso a veces me permite determinar que es un feminicidio. O, por ejemplo, en Zacatecas, un grupo delictivo cambió su modus operandi porque lo estaban aprendiendo por las pruebas balísticas, entonces ahora degollan a las mujeres y las lavan los cuerpos para borrar el material probatorio. O sea, son feminicidios por el crimen organizado, que si tú de repente dices, si no hubiera obtenido esa información, no hubiera sabido que el perpetrador fue un miembro del crimen organizado, pero esa información me la dio alguien de fiscalía, por ejemplo. Entonces, a lo largo de este tiempo me mandan narcomensajes porque con eso se ha podido determinar, por ejemplo, cómo los grupos delictivos usan los cuerpos de las mujeres para mandarse mensajes entre ellos. Y también a veces modus operandi me mandan información de gente de fiscalía o mismos periodistas. Entonces, a pesar de que me baso mucho en Nota Roja, también recibo otra información oficial y más certera que me ayuda. Y más que nada las fotografías, porque a veces nada más me dicen, le encontraron, pero no te dicen las condiciones, pero ellos me mandan la foto y ya conozco las características y ya las pongo en el mapa. Afortunadamente eso me ayuda. Y también los testimonios de los familiares de las víctimas, porque sí me, bueno, me llevo con algunas víctimas. O luego por la página esta de los machos nos matan en México, llegan los testimonios, porque a mí me toca, yo soy administradora de esa página, entonces me toca leer. Y entonces ya con eso voy mejorando la información. De cómo es de que fueron asesinadas. Y eso me permite decir, ¿fue feminicidio o no? Porque también hay casos donde resulta que la chica aparentemente fue ejecutada, pero el perpetrador fue su pareja. Y yo en un principio, si no hubiera tenido esa información por la familia, lo hubiera tipificado como un asesinato violento. Entonces son diversas fuentes, no para todos los casos, pero sí para algunos y para la mayoría. De los que salen en la prensa, gracias a los periodistas. Pero fíjate que si yo veo, por ejemplo, que dicen que la chica era adicta y todo eso, yo no lo tomo como una criminalización, sino que yo empiezo a ver que es un problema de salud pública en el territorio donde las encuentro. Porque a veces resulta que, bueno, un caso, pero en la siguiente colonia otro con las mismas características y que la chica también tenía problemas de adicción. Y entonces ya cuando voy a los datos de los centros de integración juvenil, ya veo que tienen un grave problema de adicciones en el territorio también. O sea, trato de obtener todos esos contextos. Nosotras hemos utilizado bases también públicas, las que genera el gobierno, pero al mismo tiempo generamos nuestras propias bases de datos de los registros de lo que nos van contando las chicas, sobre todo en el caso de violencia a través de las tecnologías. Luchadoras no acompaña casos, pero como encuentran una forma, las chicas como de encontrar un espacio en donde van a ser escuchadas, generalmente nos llegan muchos casos, ¿no? Entonces los vamos registrando, los vamos analizando, pero nos gusta como hacer esa correlación entre bases de datos, que DataCivic hace muy bien, como el pensar de esta realidad que nos está diciendo comparada con otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de mujeres candidatas, sí nos basamos en las, en, en, queríamos saber cuántas mujeres candidatas estaban ahí contendiendo, y ahí nos enfrentamos con un gran problema. Como hace muchos años, yo también soy periodista, y hace muchos años que yo empecé a trabajar con bases de datos, eran más horrorosas de lo que son ahora, ¿no? O sea, pero ahora han, han, como que le han ido mejorando, pero, por ejemplo, en, en el INE y en los estados, aún hay como esta resistencia a, a decir, esta es mujer, este es hombre, ¿no? Y entonces las bases de datos son públicas y estaban todos los nombres, todos los listados, pero no sabíamos, por ejemplo, si Guadalupe era hombre o mujer, ¿no? O si José o María, o sea, como porque de repente hay nombres que son así, y entonces fue como un, ¿cómo es que no lo están desagregando por, por mujer, hombre, no? O sea, por género. Entonces, ese ya es de entrada un súper, o sea, un súper tesgo, porque es como, ¿cómo vas a saber cuántas son mujeres, cuántas son hombres, y como comparar cuáles son parámetros? Eso es como horrible. También, de repente, hay como, no es tan como homogeneizados, como similares, como los criterios en los estados. Entonces, o sea, es como estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Para la investigación de mujeres candidatas, por ejemplo, en Guanajuato eran PDFs, ¿no? Que había que procesar y era horroroso, y en otros estados estaba así como súper limpiecita la base de datos, ¿no? Y entonces, como tener que hacer esa limpieza ya también es como un caos, ¿no? Y también mis compañías periodistas no me dejarán mentir, pero pues generalmente ahora ya trabajamos más en equipo, pero también no es que sean 100 personas haciendo reportaje y entonces te toca bajar la base, limpiarla, analizarla, como ponerla toda igual, y eso es un trabajo como súper gigante. Y si vinieran en los mismos formatos, si vinieran en formatos abiertos, ahorraría como un poquito de trabajo, ¿no? Y entonces eso ha sido como uno de nuestros grandes retos. Y también en el caso de registro, de nuestros registros, uno de nuestros retos ha sido como cómo resguardar el anonimato y la seguridad de las mujeres que están enfrentando agresiones, porque eso de entrada nos parece primordial. Y también, y que ahí choca como con un montón de cosas desde nuestra apuesta feminista, como el cómo verificar esa información, o cómo saber si eso solo es eso, o hay más información, o están pasando muchas más violencias, o no, o sea, una vez nos han pasado que no eran casos ciertos, ¿no? Entonces, como el criterio de verificación, y que sea un criterio de verificación, porque nosotros creemos en las mujeres, ¿no? O sea, de entrada. Y, pero que sea un criterio de verificación que no las ponga Rizzo, que no las ponga en riesgo a nosotras. O sea, como también ese es uno de los grandes retos cuando haces tus propios bases de datos. Gracias. Continuando con las preguntas, ¿cuáles son sus estrategias para humanizar los datos, para como darle cara a la información que recolectan? O sea, como un dato, una variable, un indicador, refleja la realidad de alguien, de una mujer. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes tienen? Bueno, nosotros, este... Quería contar una anécdota rápida. Nosotros apenas le pedimos a la Sedena que nos dijera cuántas mujeres había dentro de sus... O sea, cuántos, ya sabes, de los elementos que tenían eran mujeres para un chorro de años, y no tienen información de antes de 2011. Antes de 2011, ni siquiera sabían cuántas mujeres hay. O sea, a mí me parece escandaloso. O sea, creo que tiene mucho que ver con lo que dices, Delia, de que somos invisibles, ¿no? Entonces, claro, todos los soldados son hombres. ¿Para qué tendremos una variable de si eres hombre o mujer, no? Entonces le preguntamos y no saben. Y tienen capacitaciones de género desde el 2000, pero no tienen una... No sabemos cuántas mujeres habían sido antes de 2011. Es una locura, pero bueno, solo quería decir eso previo. Pero en la otra pregunta, este... Pues creo que este es uno de los grandes retos que tenemos, sobre todo en Data Cívica, que trabajamos tanto con... Sí, que lo nuestro son los datos. Como que humanizar siempre es un tema, ¿no? O sea, como que... Porque aparte, no solo eso, sino como invitar a la gente a que le interese nuestros análisis, que luego aparte tienen como regresiones, ¿no? Y pues obviamente a nadie le importa, ¿no? Entonces, como que creo que esa es una de las cosas que más trabajo nos cuesta, pero hemos hecho como un esfuerzo porque como que hemos reflexionado mucho sobre esto y no queremos nada más como bajar el... Como decir, ah, pues hagamos algo más sencillo, ¿no? Si no es como... No, hagamos... Sigamos haciendo cosas complicadas, nada más que... Pues hay que explicarlas mejor para que generemos como una comunidad más grande de gente a la que le importen estos temas, ¿no? Y que... Y además encontremos la forma de explicar esto de forma humana para que la gente también se sienta interpelada, ¿no? Y no sea solo como... Ay, esto correlaciona con esto, qué interesante, ¿no? Sino como... No, pues a las mujeres en vivienda corren más riesgo que fuera. O sea, las mujeres de más de 60 años, ¿no? Es más probable que las maten dentro de casa que fuera, por ejemplo. Sabemos eso. Entonces, o sea, como narrarlo de esa forma para que la gente también se siente interpelada por eso. Creo que como dentro de los... Las estrategias que hemos hecho es alianzas con periodistas, ¿no? Ahorita ven que les platicaba de que vamos a hacer un reportaje sobre desaparecidas y justo le estamos haciendo una alianza con Piedad Pagina. Bueno, queremos hacerlo una alianza con Piedad Pagina. Justo para que ellas nos puedan... Puedan como poner nombre y... O sea, puedan como... Y ponerle historias a nuestros datos, ¿no? Porque nosotros sabemos muy bien cómo son diferentes los hombres que desaparecen... O sea, cómo los hombres desaparecen distinto que las mujeres, pero pues eso no es tan interesante en datos como cuando ya escuchas las historias, ¿no? Creo que eso es una de nuestro... Es lo que hemos hecho más. Sí, como tener mucha relación con muchos periodistas que creo que son súper importantes para narrar esta información. También en algunos de los blogs que publicamos yo he hecho entrevistas, ¿no? O sea, hace un año publiqué un blog sobre homofobia, sobre qué estados son más homofóbicos que otros y justo lo que hice fue entrevistar gente que había... Chiapas es uno... Es como de los estados más homofóbicos del país. Entonces entrevisté a gente que... O sea, a personas gays que viven en Chiapas para que me contaran su experiencia y cómo lo viven distinto. Creo que ese es el tipo de cosas que podemos hacer para humanizar mucho más los datos y que además nos permite mucho entender de dónde viene y cómo... O sea, en este caso cómo funciona la homofobia y por qué. Por ejemplo, para este reportaje o en este blog entrevisté a una persona que era de Chiapas que se había mudado a la Ciudad de México. Entonces sí era un tema como de, bueno, ¿y cómo vives diferente, no? Vaya ya acá, acá, ¿no? Y si era como, no, pues... Gracias. Entonces sí, yo creo que eso es como de lo mejor que hemos hecho. O sea, creo que es lo que tenemos que seguir haciendo, como darle voz a la gente y como no solo publicar estadísticas porque es mucho más complicado que la gente se siente interpelada hacia ella. Y también creo que es algo que queremos hacer en DataCivica que también lo tenemos mucho como ahorita en mente, pero que vamos a hacer cada vez más, es como pensar en otros formatos, ¿no? Como pensar en visualizaciones, en podcast, en intervenciones artísticas, ¿no? O sea, en qué otro... en cómo podemos echar mano de otras estrategias para que lo que investigamos y las cosas que encontramos puedan ser como socializadas de forma más eficiente y mucho más como sensible y más humana, ¿no? Pues sí, creo que eso es como lo principal. Creo que también ayuda mucho que en DataCivica... O sea, mucha gente hace análisis, pero todos estamos como muy interpelados por temas de derechos humanos. Creo que eso es súper crucial, ¿no? O sea, si tuviéramos a... Porque mucha gente hace lo que hacemos para otros... en otros lados, ¿no? Como análisis de datos para Coca-Cola, ¿no? Entonces, creo que nosotros en DataCivica sí tenemos muy claro que no es lo mismo hacerlo para Coca-Cola y hay que hacerlo para el movimiento de desaparecidos, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda mucho y que sí permite que todos tengamos una perspectiva más humana en lo que hacemos. Bueno, en mi caso, yo muchas veces... Para mí, un dato así por sí solo como que no cuenta, ¿no? O sea, no hay... Si no hay historia, no me sirve de nada, ¿no? El dato. Entonces, casi siempre el ejercicio va de encontrar un dato y después buscar el testimonio que me ayude a narrar esa estadística, ese dato, ¿no? A veces sucede al revés, ¿no? Que encuentras el testimonio y no solo uno, ¿no? Te das cuenta que son varias mujeres que te están contando que tuvieron a sus hijos muy jóvenes siendo adolescentes y vivieron violencia obstétrica, ¿no? Y dices, qué raro, ¿no? A ver, voy a ir a ver las estadísticas y te das cuenta que justamente el grupo poblacional que más maltratos están denunciando cuando tienen un parto son las mujeres de 15 a 25 años, ¿no? Pero ni siquiera es el grupo poblacional que más partos tienen, ¿no? Entonces, está, ¿no? Pues entonces, sí, la violencia obstétrica en este grupo está más cabrón que en el otro, ¿no? Y ahí te das cuenta también que el dato te ayuda a narrar una realidad que de otra manera posiblemente sería, pues, no sé, a lo mejor y esas chavas como son muy jóvenes y se sintieron maltratadas y no, o sea, a ver, aquí está la estadística, el dato y entonces ya tiene como un sustento mucho más mayor, en el caso también de, por ejemplo, la, la, no sé, o sea, siento que justo la historia tiene que estar siempre blindada, ¿no? Y así es como se trabaja en el periodismo en general, ¿no? Ya les decía que tenemos estos dos grandes rublos de fuentes, entonces, yo, yo sí creo que no, no puede ir una cosa sin la otra, las estrategias, pues, simplemente es, yo lo que hago todo el tiempo y no es una estrategia, sino es una forma de trabajo metodológica, ¿no? Que cualquier periodista debe aplicar, es siempre estar en la calle, ¿no? Hablando con la gente, tratando de tener el termómetro de lo que realmente sucede en la realidad de las personas y entonces, sí, clavarte después en analizar bases de datos, ¿no? Porque para mí lo primordial es eso, tener el termómetro en lo que le está preocupando y ocupando a la gente, ¿no? Entonces, no sé si sea una estrategia en realidad, pero por ahí. Sí, justo, hay que recordar siempre que detrás de cada dato, de cada estadística, hay personas que son personas como nosotros, como nuestras amigas, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Entonces, hay que hablarle a los otros que son como nosotros todo el tiempo. Por ejemplo, una de las estrategias cuando, en mi caso, se tiene que publicar una historia ya, porque en el periodismo siempre tenemos como esa presión del tiempo, de que tiene que salir algo mañana sí o sí, y en esos casos, pues a veces inviertes mucho tiempo en el procesamiento de datos y a veces te queda colgando la historia que refleje esa realidad. Lo que yo he hecho en algunos casos así, es que he hecho mano del trabajo de otros compañeros que ya reportaron que en tal estado, por ejemplo, en el de seis de cada diez mujeres que ingresan a salas de urgencia por abuso sexual o violación, son menores de edad. En ese caso, las historias que narramos ahí son historias que otros compañeros y compañeras ya habían contado muy de reporte de llegó una niña de tal edad de seis años al hospital de Morelia. Entonces, eso ya existe, ya se reportó, hay que hacer un trabajo de corroboración de que eso sí haya ocurrido como se está narrando en esa nota, pero vamos, ya hay algo que te da un sensor y que te permite ponerle rostro a esos datos que ya tienes. Eso por una parte. Y en el otro ejemplo que les contaba hace rato en el de la serie de reportajes de matar a un hijo, justo el tema de ponerle rostro a esos datos fue la parte más complicada. La primera aproximación a medir esa problemática, el maltrato infantil en su última consecuencia, fue el secretariado ejecutivo, pero esas cifras no te dan justo características. Yo quería hablar de maltrato infantil desde cómo, cuándo, dónde y por qué están muriendo las niñas y niños en México y el secretario ejecutivo no me daba esa posibilidad. Entonces, fue cuando descubrí esta maravillosa fase de mortalidad que sí bien tiene como datos más desagregados como contaba Gina y pudimos determinar cómo, dónde y por qué y a manos de quién morían niñas y niños en México a partir de esta metodología que creamos con los especialistas. Los especialistas nos dicen que los niños y niñas que mueren por maltrato infantil mueren en sus casas, principalmente a manos de sus mamás, de sus papás y de sus padrastros. Aunque hay otros familiares que también intervienen, tíos, la mayoría son hombres. Eso también habla de cómo el machismo cuando se trata de infancia afecta completamente, porque la mayoría de los agresores son hombres. Entonces, lo que hicimos, ya que procesamos esa base de datos y encontramos esos cómo, dónde y a quién y quién mata, pues nos faltaba el por qué. Y el por qué era justamente darle voz a esas víctimas y a esos agresores también. Dos de los primeros casos eran un niño al que sus papás literalmente mataron de hambre, el otro, el del caso de una niña que fue violada y asesinada por su padrastro, y el tercero era una conversación con una mamá que había asfixiado a sus dos niñas. Entonces, estas tres historias nos permiten decir esto sí está ocurriendo y tiene consecuencias en la vida de las familias mexicanas y de nosotros como sociedad. ¿Por qué era importante encontrar estos casos? Porque además, como ya lo hemos mencionado, los datos son solamente una aproximación a la realidad. A veces, y la mayoría de las veces me atrevería a decir, son pincelazos de realidad, son parámetros muy cortos de lo que realmente ocurre. Esta investigación nos llevó a determinar que cada dos días un menor de 15 años es asesinado a manos de sus familias, en sus hogares o directamente por maltrato. Sin embargo, los casos que retratamos a partir de conseguir estas historias a manos de sus familias nos lo cuentan, nos damos cuenta que esos casos ni siquiera entran en esas estadísticas porque la autoridad ni siquiera procesó bien sus muertes. Entonces, eso nos lleva a decir, sí, la realidad que te estoy mostrando a partir de datos es esta, pero te ejemplifico con estos otros dos casos que hay muchos números que ni siquiera podemos contar. Entonces, también es una forma de insistirle a la autoridad en que mejore sus procedimientos de procesación de datos. Bueno, pues yo principalmente empecé nombrando a las víctimas, siempre me decían pero debes anónimizarlas, pero los mismos familiares de las víctimas son los que me buscan y me dicen oye, me gustaría que subieras el caso de mi familiar a tu mapa y me dan el nombre y el apellido, pues digo, no puedo, a petición de los mismos familiares pues no, no te puedes negar, a lo mejor ya cuando la haga pública y todo eso la base a lo mejor ahí sí la puedo recibir a hacerla anónima, pero mientras tanto, no, lo que yo hago por ejemplo cuando voy a otras conferencias y todo eso y que hablo de temas de crimen organizado porque les digo no sabemos qué fue lo que llevó a la mujer a relacionarse el tema de crimen organizado gracias al anterior su procurador de Tijuana que nos mandó información él mismo nos decía que las asesinan por ser las parejas del rival es una razón de género que no está tipificada en México de hecho en Juárez tenemos los casos de tres niñas bueno ya es un modus operandi porque ya tengo tres casos pero les voy a contar el de uno fueron por el rival pero estaba con sus hijas las ejecutan a ellas él ve como las ejecutan él lo levanta no torturan y después aparece asesinato después otra chica fue un caso similar ella le encuentran le encuentran pensaron que bueno sí fue feminicidio como lo cometieron porque fue desgollada pero después se enteran que estaba con su papá ya lo levantaron y ya después él aparece torturado asesinado entonces él vio como desgollaron a su hija el otro vio como asesinaron a sus hijas y son razones de género y son feminicidios por el sentido de pertenencia entonces una cosa es también decir no des por hecho que se involucran porque quieren porque a mí lo que me dicen varios es es que ellas se involucran porque quieren les digo no el caso de las narcomenudistas por ejemplo el paquete de cristal a nivel nacional cuesta 50 pesos y ellas ganan 20 pesos por ejemplo entonces eso te habla de una situación de desigualdad que a veces se involucran en estos temas pues para sacar a veces adelante a sus hijos a su familia o sea quien se vuelve rico con 20 pesos es mucho el riesgo y muy poca la ganancia y luego también tenemos otras mujeres que son asesinadas por crimen organizado que no estaban involucradas en crimen organizado en Guanajuato por ejemplo después del plan antiguo Chicole empezaron a asesinar a mujeres comerciantes están desapareciendo muchas mujeres y niñas muy jóvenes hubo el caso de un local de hamburguesas que está en Avenida del Trabajo en la colonia San Roque y en Salamanca llegaron y levantaron a las dos trabajadoras por un tema de cobro de piso de las chicas no sabemos nada tuvimos que fue el cobro de piso porque la mamá no dijo es que llegaron a exigirle cobro de piso al dueño del local y él no lo quiso dar y se llevaron a mi hija o sea a pesar de que de que son datos duros y muy crudos trato de decirles es que a veces a veces era porque estaban con los amigos o tengo casos en que llegan por el rival no estaba ejecutan a la mamá entran a su casa y las ejecutan entonces trato de ir un poquito diciéndoles no hay que criminalizar a las víctimas y también lo que me ayuda mucho es el trabajo de los reporteros porque ellos después de que sale la empresa mente la nota en la nota roja van y buscan la historia de vida de la víctima y eso creo que es muy importante y eso ayuda a humanizar las cifras también el que se lea sube tú ves un tazo en el mapa y se despliega toda su historia y toda su violencia que vivió previa a un homicidio una de las estrategias que es que ahorita que estaba escuchando a Celia sobre todo me quedé pensando como ¿qué es primero la historia o el dato? y para mí siempre ha sido como generalmente bueno no siempre generalmente ha sido como primero la historia y luego tratar de entender qué es lo que ha estado pasando y por qué como tratar de entender que eso forma parte de un contexto y que una historia no es un hecho a ese lado y que generalmente es parte de este contexto como en donde las mujeres no tienen como no porque no lo tengamos sino porque no en esta sociedad no nos dan como ese papel que de verdad tenemos entonces eso es como por un lado entonces una estrategia siempre ha sido como como tratar de entender ese contexto y de dónde viene esa realidad que están enfrentando en lo que sea que nos están contando y ahora una de las estrategias que hemos pensado mucho en luchadoras es cómo hacemos que esta información no sólo sea una información para decir esto está pasando sino que sea una información que pueda ayudarle a las mujeres a las jóvenes a las niñas a las señoras a que eso no les siga pasando entonces eso es algo que hemos pensado y repensado o sea como para qué dibujamos un contexto y una realidad y decimos esto está pasando cuando en realidad lo que queremos es que ya no pase entonces eso también ahora es una de las cosas que estamos intentando hacer como tratar de analizar los datos tratar de encontrar esas similitudes a partir de los casos a partir como de los testimonios de muchas de ellas hablar con ellas o sea entender qué pasa más allá de una agresión cuáles son las afectaciones que esa agresión tuvo en ellas ¿no? qué cosas necesitaron y no tuvieron qué cosas les hubiera gustado qué cosas hay ahí que le pueden decir o sea hemos hecho como encuentros con mujeres en donde es como a mí eso me pasó y me hubiera gustado que en ese momento alguien me dijera esto ¿no? y entonces es como yo quiero que la gente sepa que esto pasa para que no le pase a otra chica y entonces eso a nosotras de repente nos pareció como súper poderoso porque es como ¿qué hay más allá de los datos del contexto? es como ¿cómo eso se puede convertir en una herramienta que permita que eso ya nos siga ocurriendo? esa es una estrategia que estamos empezando a caminar todavía no no la teníamos como muy amarrada porque es complicado ¿no? o sea también porque los contextos y las realidades van cambiando y entonces también yo muchos años también me dediqué a documentar feminicidio y la brutalidad con la que se cometían antes va incrementando las estrategias como de asesinatos son mucho más crueles mucho más brutales ¿no? y entonces también ¿cómo haces para que esas herramientas sigan funcionando y no sea como algo que le das a un agresor para decir ah bueno ahora sé que sabe hacer esto entonces ya no voy a hacer eso voy a hacer otra cosa ¿no? entonces es complejo pero sí es una de las estrategias que queremos explorar el ¿qué hay más allá de eso? o sea ¿cómo esa información puede ser una herramienta para transformar esa realidad y para dotarnos como de otras capacidades? gracias y previo a la ronda de pregunta me gustaría no sé que nos compartieran alguna reflexión conclusiones y también retos que enfrentamos retos a los que tenemos pues que enfrentan las mujeres que analizamos datos no solamente en la recolección y en análisis y también la comunicación de ellos bueno estaba justo ahorita pensando en un buen delito de cosas que tenemos que hacer muchos retos que tenemos sobre todo en temas de violencia de género y de análisis de datos y de entender mejor o sea como que ahora justo que estamos todos tan enojados con lo que está pasando todos tan enojadas como pasándonos a tan mal creo que un gran reto que tenemos es como justo trabajar más en la evidencia y tratar de entender las violencias y no dejarnos llevar por la rabia y pedir 153 años de cárcel para todos porque eso estamos viendo que no sirve de nada entonces creo que o sea creo que un gran reto que tenemos ahorita sobre todo en este contexto como es sí canalizar la rabia hacia la evidencia y hacia pensar en estrategias mejores para atender estos problemas creo que todavía tenemos mucho que entender sobre por un lado como o sea en datos sí que siempre hacemos mucho énfasis en que en México las mujeres mueren de dos formas en casa y en o sea en casa por o sea como que la violencia en casa es la que están las mujeres están matando la violencia en casa y la violencia en la vida pública como aunada a la militarización del país o sea como que eso también tiene mucho que ver pero todavía tenemos mucho que entender sobre pero la violencia en casa es algo que pasa desde hace años y que no hemos podido reducir por un lado tenemos un poco o sea creo que tenemos que entender mucho mejor cómo funciona la violencia en casa y cómo prevenirla porque es una violencia de la que conocemos hace años y no hemos podido disminuir las mujeres siguen muriendo en México en casa en las mismas proporciones que hace 20 años y eso es escandaloso y por otro también tenemos que entender mucho mejor cómo la guerra contra o sea como la guerra contra las drogas y el contexto de violencia que estamos viviendo afecta a las mujeres de forma diferenciada que creo que es justo lo que María estaba platicando ahorita o sea creo que hay mucho trabajo que hacer ahí en no nada más decir ay pues usted me tiras en algo y ya sino en entender esto cómo las mujeres se involucran de forma distinta como a veces el trabajo que ha hecho X es justicia también sobre cómo las mujeres que entran en la cárcel entran por razones distintas a los hombres etcétera o sea eso es otro tema que tenemos que entender y por último porque me van a cortar es el tema de los agresores o sea creo que también tenemos mucho que entender sobre los agresores o sea es impresionante cómo hemos llegado o sea trabajando el tema de género como que todos decimos no pues es que los hombres son así y que las mujeres reaccionen que las mujeres pidan ayuda que las mujeres salgan de ahí y nadie está pensando bueno pero cómo hacemos para que los hombres dejen de matar mujeres o sea que es como el tema yo sí creo que tenemos también que meternos a entender mucho mejor los agresores y pensar en otras dinámicas de reeducación con ellos porque nadie está pensando en qué vamos a hacer con la otra mitad de la población entonces creo que esos son nuestros retos ahora bueno pues ya les había mencionado un poco como en el principio desde el punto de analizar estos datos de exigir que existan pues que al final eso nos sirva de alguna manera para crear políticas públicas Gina mencionaba una de las encuestas nacionales que ocupan mucho la ENDIRE que precisamente o sea la primera ENDIRE se hace en 2013 luego en 2006 se hace la segunda y esa segunda encuesta nacional hace o permite tener como los datos necesarios para crear la ley que dije hace rato mal la ley general de acceso para las mujeres una vida libre de violencia o sea realmente esa encuesta sirvió como base para crear una de las leyes que protegen hoy día legalmente a las mujeres en México de manera que no las protegían antes y que sí funciona por lo menos ha funcionado hasta el momento para visibilizar que existe esa violencia si no para exigir justicia pues sí para visibilizar ese yo creo que tiene que ser como nuestro reto mayor o sea que seguir exigiendo al Estado que su responsabilidad su responsabilidad de hacer y tener registros y crear justo como todo este material de encuestas y para erradicar y generar estadísticas erradicar la violencia otra de las cosas que sí me parece muy importante es señalar que la violencia contra las mujeres es amplia y hay como muchos tipos de violencia contra las mujeres que no se reducen al feminicidio y si en la medida en la que vayamos viendo esas otras violencias y atendiéndolas pues no se llega al feminicidio que es como la violencia máxima yo pienso por ejemplo que ahora hace poco leí un artículo muy interesante de Intersecta que es igual una organización feminista que analiza datos y ellas hablaban de la situación laboral de las mujeres y como la gran mayoría de las mujeres que renuncian a su trabajo es a partir de acoso y la gran mayoría de quienes hacen eso son mujeres entonces basándose justo nuevamente en datos de la encuesta nacional de ocupación y desempleo ellas hacen este análisis y eso es un ejemplo tan solo un ejemplo de que tenemos que mirar también otro tipo de violencias que están sucediendo en contra de las mujeres desde lo laboral desde el hogar desde lo comunitario que es las desapariciones los feminicidios el acoso pero tengamos una mirada amplia bueno yo creo que uno de los retos que ya un poco se está solventando que creo que tenemos que trabajar más en equipo por ejemplo creo que podríamos echar manos de psicólogos académicos personas que estudian los diferentes tipos de violencia que padecemos las mujeres en diferentes áreas para que podamos crear metodologías que nos permitan un procesamiento mejor de datos como un poco lo que les contaba con matar a un hijo yo no hubiera podido crear esa metodología para filtrar esa base de datos si yo no hubiera tocado puerta con esos especialistas que me decían la mayoría mueren en sus casas los matan estas personas en estos días porque son personas que reciben a los niños en un hospital son personas que los atienden psicológicamente cuando hay secuelas entonces hay que echar mano de ellos para crear nuevas metodologías y digamos un poco solventar esa falta de datos precisos sobre las historias que nos interesa contar lo otro creo que pues hay que seguir exigiendo más y mejores datos que nos permitan narrar la realidad que afrontamos creo que tendríamos que impulsar que por ejemplo esas actas de defunción pues sean llenadas con los datos correctos y completos para poder medir realmente cómo estamos o están muriendo o están asesinando a nuestras mujeres en este país y lo otro pues que que eso no nos obstaculice que aunque no haya datos encontremos forma de contar lo que está ocurriendo nosotros somos un sensor de las realidades nuestro entorno es un sensor de lo que ocurre usemos eso y cuando detectemos que hay algo que no se ha contado y que es importante encontremos formas creemos formas para narrarla ¿qué otra cosa nos falta contarles? pues no creo que ya creo que el principal es que no hay datos abiertos de nada lo que hace Data Cívica lo que hacemos cada una de nosotras que se va abonando pero no es suficiente porque yo les pongo el ejemplo que me dicen es que tú estás tratando porque los del secretariado les digo a ver yo tengo un sesgo por ejemplo para Estado de México yo reporté 210 mujeres asesinadas por prensa el secretariado 443 entonces se fijan el sesgo tan grande que hay o sea hay un tipo de violencia que no estoy viendo y no sé cuál es yo por ejemplo hago gráficas de uso las cifras del secretariado para el oficial pero por la prensa tengo contexto y algunas gráficas de proporción que pongo violencia familiar violencia comunitaria razones de género en el espacio abierto son los cuerpos que van a arrojar violencia comunitaria en el hogar y hay casos que por la prensa puede decir los miembros de la comunidad adentran a violar a las mujeres y las asesinan en sus casas pero no he podido obtener por la prensa pero aún así nos sigue faltando muchos datos que únicamente podríamos ver si tuviéramos acceso a carpetas de investigación pero desgraciadamente si queremos si a veces hasta los familiares les niegan el acceso a una carpeta de investigación pero de impunidad pero ahí nos daríamos cuenta de toda la impunidad que hay ¿por qué? por las malas praxis que hay en el acceso a la justicia de las víctimas les voy a contar rápido el caso de Diana una chica que asesinaron en Chimalhuacán si se preguntan por qué están mal llenadas a veces las actas de defunción a ella la levantan una funeraria la clasifican como hombre porque en la zona donde la encontraron había mujeres transexuales y dijeron que es hombre si no es que la hermana se aferra a entrar al CEMEFO ella se va a la foca porque la habían clasificado como hombre no hubo material probatorio no hubo nada y no hay pruebas para vincular a ningún agresor entonces ¿por qué tenemos la impunidad que tenemos es por esos casos y también que se fortalezca hay veces que falta un fortalecimiento de los ministerios públicos y de capacitación y de la carga de trabajo porque fuimos al ministerio público fuimos con los del CNM y es impresionante la cantidad de gente que hay ahí entonces pues esperamos que nuestro trabajo abone un poco también para la prevención y para evitar que estos patrones de impunidad se sigan repitiendo en retos es que veo muchísimo me voy a enfocar en violencia a través de las tecnologías y en dos casos que bueno dos cosas que nos preocupan no solo a luchadoras sino como a otras coaliciones como por ejemplo ciberseguras internet es nuestra como que no sabemos cuál es la dimensión de la violencia que está pasando a través de esas plataformas o sea no sabemos o sea Facebook y Twitter hacen público de vez en cuando o cada cierto tiempo como ese reporte pero en realidad nosotros creemos que lo que pasa a través de esas plataformas es abismal o sea pensando en la cantidad de personas que que tienen Facebook no la cantidad de cuentas falsas la cantidad de personas que siguen personas entonces también o sea ese es un gran reto no sabemos por qué es imposible o sea nosotros hemos intentado captar esas expresiones discriminatorias a través de Twitter y de repente o sea si lo haces por palabra son demasiadas o sea demasiadas publicaciones o sea el feed es como demasiado rápido procesar eso de repente lo borran o sea eso es abismal entonces no sabemos por ejemplo cómo cómo están o sea si están de alguna forma las plataformas haciendo ese registro o sea no de lo que ellas llaman discurso de odio sino de esas cosas que son más sutiles por ejemplo el hecho de que te digan gorda todo el tiempo o sea o que te digan cállate o sea como eso no necesariamente para las plataformas es una violencia pero sabemos que si tienes a un güey diciéndote todos los días lo mismo ese mismo mensaje a la misma hora eso ya se vuelve una agresión que es acoso y no sabemos como no 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 alcanzamos a saber cómo cómo registrarlo qué es lo que está pasando ¿no? o sea como de repente nos enteramos de casos y es como wow y otras plataformas o sea más allá del Facebook y Twitter está Dropbox o sea como estas cosas que tampoco estamos alcanzando de mencionar que están siendo utilizadas para agredir a las mujeres ¿no? eso ese es un gran reto o sea la verdad muchas gracias ahora pasemos a la ronda de preguntas y respuestas no sé si quieren primero que hagan las preguntas y luego contestan o un ayuno ¿quieren? ¿preguntas? sí hola es para María María ¿no? tengo mucha curiosidad o sea me impresionó mucho lo que está haciendo es algo muy muy interesante pero también ¿qué tiene que decir? ¿no? sobre todo porque también es un tanto peligroso entonces pregunta concreta ¿cómo empezaste? o sea ¿qué te llevó decir voy a empezar a ver qué pasa en la nota roja voy a empezar a contar voy a empezar a bueno no sé si a lo mejor ya lo contaste brevemente pero o sea ¿qué fue? ¿qué fue que María dijo voy a hacerlo pues mira vi te voy a decir algo que me impresionó desapareció una niña un día que fue mi cumpleaños en 2003 en el Catepec un 7 de septiembre se llamaba Diana Angélica y después fue víctima desesperación de su madre por buscarla deja a la señora María Herrera cargando y llorando con los fotos de sus cuatro hijos dice no puedo ser insensible ante tanta barbarie tanto dolor pues tenemos que hacer algo nos juntamos un grupito de amigos a hacerlo desaparecido pero después el grupo se desapareció y seguí con pero el tema de desaparición me llevó al determinante bueno muchas felicidades a todas por los grandes trabajos que están haciendo y quiero saber cómo podría contactarme con ustedes o cómo busco más de sus trabajos pues a luchadoras la encuentras en luchadoras.mx y ahí está todo nuestros contenidos son Creative Commons entonces eso significa que los puedes usar compartir lo que quieras bueno el mapa lo encuentras en feminicidios.mx y en Twitter SMS Alguerbe bueno tengo un mapa en Google pero pues la neta tengo varios mapas tengo uno de Juárez Clícer por motivaciones de la violencia pero un día me voy a organizar y se los voy a compartir todos bueno mi trabajo lo pueden encontrar en MX la página es m-corto x.com.mx en mis redes también si me siguen los puedo bombardear con todo lo que estamos haciendo ahí arroba alecral y en la cuenta de MX que es arroba MX que es literal escrito como E-M-E-E-Q-U-I-S este y bueno si quieren leer el especial de matar a un hijo pueden buscar el hashtag hashtag matar a un hijo y ahí les va a salir desplegado el micrositio hicimos un mini documental también y las cuatro las cuatro entregas los cuatro reportajes que abordan el qué cómo por qué y en dónde en mi twitter arroba celia warrior w-a-r-r-i-o-r ahí estoy publicando siempre lo que se publica en los medios en donde colaboro también pueden seguir a la igualada que es una columna de cada cada 15 días aparece en piedepagina.mx y esa es una columna feminista que solo toca temas femeninos y pues el último especial del que les hablé al principio sobre violencia obstétrica lo pueden encontrar en saludconlupa.com ahí se llama el parto robado igual si buscan en twitter el hashtag el parto robado lo pueden encontrar bueno yo este la página de datacivica es datacivica.org y datacivica la pueden encontrar lo pueden encontrar en twitter no sé si es un broma mujer tal vez es la la pueden encontrar en twitter en instagram y en facebook mi twitter es ginarivers90 que me ha querido ahí me pueden seguir y tenemos blogs en nexos en taller de datos de nexos y en animal político tenemos un blog que se llama el pop donde hay estampamiento de la investigación otra pregunta otra pregunta hola bueno pues muchas gracias a todas por sus participaciones y algo que a mí me interesaría muchísimo saber porque trabajan con datos súper sensibles es qué métodos tienen ustedes o cómo se protegen y protegen también a las víctimas por decir de ataques digitales como el doxing doxing te refieres a que las doxen a ellas o a nosotras ah pues generalmente que no puedo darte esa información ah no perdón como una estrategia tal vez es no o sea mucho del trabajo que yo hago si es mi trabajo pero trato de hacerlo a través de como la plataforma de luchadoras y entonces si tú dox se hace a luchadoras pues vas a encontrar un montón de cosas pero no necesariamente a mí y la otra es que ahorita que preguntamos cómo se protegen y que creo que es algo que como que de repente también nos toca hablar porque feminiza es como cómo cómo proteges como la identidad de las chicas para que no no les hagan como otra agresión pero también creo que hablar de protección implica proteger lo que pasa porque cuando hablas de metodologías feministas y estás hablando de algo que tiene que ver con el acercamiento y la red a otra persona y entonces eso también es cómo cómo haces una entrevista que no la vulnere otra vez ¿no? y que pueda ser otra vez una cosa como ponerla en un lugar muy difícil y cómo eso y que como como hablando como periodista casi no lo hablamos cómo te proteges tú de escuchar esa historia y cómo te proteges tú de estar leyendo esos casos y de ver esos datos y no decir no, esto está del demonio ¿no? o sea, también creo que es un tema que hemos hablado muy poco pero ya que lo tocaste eso y también como sí, o sea, nosotras no publicamos o sea, incluso las bases de datos que tenemos no están en línea ¿no? no tienen los nombres ¿no? están bajo como un protocolo muy específico por supuesto porque es información muy sensible que puede vulnerar a las chicas los datos que son públicos pues son públicos y ya no o sea, como los del secretariado son datos públicos pero los demás pues acá no hay caso pues a veces las familias me dicen es que quiero que visibilices a mi familiar entonces ellos mismos te dicen que publiques su nombre hasta ellos no nos te dan el nombre y los apellidos bueno, en estos casos porque ellos lo que quieren es la visibilización porque desgraciadamente hay una impunidad detrás de cada caso del feminicidio impresionante y que no hay avance y las autoridades bueno, ni les hacen caso y yo pues por ejemplo me salgo a andar en bici yo así después de leer tantos casos y es que no nada más es eso a veces como trabajo temas de crimen organizado tengo que me mandan los mensajes los narcomensajes de los grupos delictivos para corroborar que hay presencia en ese grupo delictivo en el territorio pero también me toca ver al descuartizado así fue como me mandaron las fotos de los descuartizados de ese lado y los narcomensajes del cartel Jalisco de cómo amenazaron a los carteles unidos y ahí nos dimos cuenta que la gente de Los Viagras la nueva familia michoacana los caballeros templares guardia michoacana ya estaban apoyando al mar entonces me toca ver eso también o sea no nada más fotos de mujeres sino también de hombres y todo para corroborar que el grupo criminal tiene presencia en el territorio entonces me salgo a andar en bici y a estar hecho a mi perro a mi gato y toco el día bueno sobre las víctimas yo siempre que tengo un acercamiento con ellas y ellos les explico de qué va la investigación que estoy haciendo qué impacto espero que tenga y qué consecuencias puede haber en sus vidas ¿no? desde su círculo familiar hasta en su exterior en su trabajo etcétera y de ahí dejo abierto siempre la posibilidad de que si no quieren que salga su nombre siempre se puede usar un seudónimo precisamente para salvaguardar su seguridad en muchos casos no han tenido problema sobre todo mujeres en que se publique su nombre porque algo está ocurriendo también y es importante contarlo el silencio se está terminando y parte de por qué las víctimas quieren decir su nombre es para decirle directamente al agresor soy yo la que te está acusando y no estoy mintiendo y no estoy mintiendo que puedo dar la cara eso me ha ocurrido en algunos casos de historias en las que he narrado pues estos obstáculos en búsqueda de justicia de mujeres víctimas de violación de abogadas que defienden a víctimas de feminicidio etcétera que para ellas es muy importante que su rostro se conozca y que su nombre se conozca para que no se le reste credibilidad a sus historias pero siempre es algo que es decisión del dueño de esa historia en mi caso pues yo aprendí muy a la mala a cuidarme de alguna forma después del reportaje de matar a un hijo fui a la conferencia mañanera a preguntarle al presidente pues qué onda con la infancia en México y a la hora apareció un video en YouTube de un no sé qué es un YouTube supongo como que analizaba quién era yo y qué tan chayotera era entonces decían como la nueva reportera que fue a la conferencia del presidente y literal mostraba todas mis redes sociales y decía bueno y a partir de eso tenía juicios de valor como bueno después de este análisis pues podemos decir que es una periodista objetiva pero la vamos a tener en la mira ¿no? o sea era como una amenaza muy sutil de pues cuidado con lo que dices y lo que haces ¿no? a mí me dio pavor y fue la primera vez que pensé que tenía que pues ponerle candado a mis redes y ser muy cuidadosa con lo que publicaba y tal ¿no? pues ahora trato de hacerlo pero pues sí lo aprendí digamos a la mala y ¿qué otra cosa? pues en mi medio pues sí tenemos un protocolo un poco de seguridad de qué hacer cuando vamos a publicar información sensible ¿no? o sea como que si hacemos un debate de vamos a mostrar el rostro de la víctima o no de qué forma lo vamos a presentar cómo lo vamos a cuidar por ejemplo en matar a un hijo estamos hablando de niños que fueron víctimas de homicidio entonces era como las familias nos habían autorizado completamente el uso de la imagen del nombre de todo pero era como lo vamos a hacer sí o no y por qué al final optamos por sí porque era una forma de ponerle ese rostro a esas historias y decir es un niño real y este niño no es este niño tenía una vida por delante esta niña tenía mucho por vivir y se lo quitaron fue una forma en la que nosotros decidimos homenajear a estas víctimas mostrando quiénes eran qué les gustaba qué disfrutaban qué todo y eso se manejó en un proyecto visual y también en la narrativa del reportaje bueno no quiero repetir todo lo que ya dijeron que sí es parte de lo que yo aplico quizás solo añadiría que yo como periodista he aprendido con los años que a veces la misma víctima no sabe que necesita proteger su nombre entonces cuando yo lo detecto aunque ella insista le suelo decir mejor no o incluso a frenarme a mí misma y hacer una valoración mucho más ética de si es prudente publicar en ese momento la información que esa persona me está dando porque a veces las historias ahí siguen y como periodistas de repente como que nos surge publicarlas porque los medios piensan así que si ya pasaron 20 años no importa la historia porque ya caducó y no realmente creo que también tenemos que aprender que la velocidad que nos exigen los medios muchas veces ponen peligro a la gente y además es un poco absurdo no tiene mucho sentido y como sociedad tendremos que aprender a mirar con mayor detenimiento los fenómenos que nos están golpeando porque si solo nos enfocamos en la inmediatez también como que no terminamos de sentir bien qué pasa y entonces yo a veces o sea yo tengo historias guardadas que sé que dentro de unos años tal vez sea mucho más seguro publicar y ahí van a esperar bueno nosotros en la patrícula trabajamos primordialmente con bases públicas entonces no hay tanto problema si tenemos algunas bases de desaparición que si son que si tienen información que no es pública entonces esos casos si trabajamos o sea si tenemos un protocolo de seguridad muy específico con esas personas y como protegiendo esa información creo que eso es así y lo otro que si tenemos es si tenemos como contención emocional para cuando vamos a realizar por ejemplo ahora que hemos estado haciendo entrevistas con víctimas de violencia de género porque si si no ya todo la verdad yo como que fui y me pareció como que estaba muy bien y cuando regresé mi novio hacía cualquier cosa yo eso es violencia y entonces me di cuenta que no o sea que si tenía yo traía una onda como de pues si como de reflejar mucho de lo que había escuchado en mí entonces creo que ese o sea que hay que hacer como ese trabajo emocional importante para poder como separar tu trabajo de tu vida personal entonces si tenemos como un protocolo para eso también y creo que eso agregaría Es que me quedé pensando como para que no fundo el pánico que si hay o sea si hay estrategias y herramientas incluso como comercial pueden buscar a Ciberseguras así lo buscan en Twitter y somos una red está también desde aquí que que lo que queremos es que más mujeres le pierdan justo el miedo a las tecnologías no somos ingenieras no somos nada pero lo que queremos es como como que acercarles esas tecnologías y esas herramientas como para el cuidado digital entonces por si ahí una dijo no mi protocolo puede buscar a Ciberseguras y entonces las ayudaremos bien pues muchas gracias ha sido un placer escucharlas y aprenderles ustedes hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque wheel of devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias